Bueno, nos encontramos ahora con Luis Irizarry, que está grabando su parte. Luis, ¿qué ha significado para ti ser parte de este proyecto llamado Con Nosotros Estás? Un privilegio, un privilegio maravilloso, trabajar con tantos hermanos cristianos de tantas épocas diferentes y podernos unir a una sola voz para llevar un mensaje tan profundo. Llevo días sin dormir, nada más que pensando en este momento.